Muy buenos días a toda la comunidad del Dorado. Y nosotros muy contentos porque esta donación es muy importante para nosotros. Y viene del Club de Deportes de la Municipalidad, que está el director que ha tomado la determinación de hacer ese evento y eligió al Hogar Santa Marta para estas cosas que nos han regalado. Siempre es bueno que se le reconozca al Hogar por su característica benéfica, ¿no? Sí, mira, es muy importante porque la comisión, ustedes saben que todas trabajan sin aporte, damos nuestro tiempo y todos lo hacen con mucho amor. Así que también eso es importante. Y es muy importante que la comunidad responda, ¿no es cierto? Porque estamos a la pena. El Hogar vive de la Divina Providencia, porque cuando nosotros nos regalan todas estas cosas, digamos, no gastamos nuestro dinero porque ustedes no se olviden que siempre tenemos los sueldos y los gastitos previos, ¿no? Bueno, estos 200 kilos de mercadería han recibido, lo cual en pesos es muy importante. Por supuesto que sí, vi que había mucha azúcar, arroz, fideo, aceite. Bueno, no miramos todas las bolsas, pero lo que vimos en la parte de arriba. ¿Son alimentos que se consumen mucho acá? Sí, acá tenemos, para que tengan una idea, 66 kilos de azúcar por mes gastamos. Así que eso ya. Y de fideo se gastan unos 33, 34 paquetes por mes. Así que es para que tengan una idea, ¿no es cierto? Y pedimos también en este momento a la comunidad el que tiene té, té en bolsa y hierba, hierba en bolsa, si alguien nos quiere donar, será muy bienvenido. Bueno, y ustedes particularmente desde la comisión, ¿qué actividades están organizando próximamente? Todavía no empezamos porque viste que la gente... Empezamos a hacer los eventos a partir de abril, así que estamos ahí viendo qué eventos vamos a hacer. Estamos haciendo la entrega de los alimentos no perecederos que fueron a modo de entrada del evento del fin de semana, el showball de River versus Boca, así que, bueno, todos los alimentos que la gente concurrió y entregó en el Centro de Educación Física, estamos haciendo entrega hoy en el Hogar Santa Marta. Básicamente, ¿qué tipo de alimentos son? Bueno, hay de todo un poco, hay hierba, hay fideos, arroz, azúcar, té, galletitas, hay 200 kilos de alimentos aproximadamente, que la verdad que le vienen muy bien al Hogar Santa Marta y, bueno, agradecer más que nada a la comunidad que fue la que entregó estos alimentos. Nosotros desde la Dirección de Deporte organizamos el evento y hacemos de nexo simplemente entre ellos, pero, bueno, una vez más demuestra la solidaridad de la gente del Dorado. ¿Y cuál es la evaluación que hace justamente de ese evento realizado el sábado? Bueno, fue muy positivo, la verdad que hubo alrededor de 2.000 personas en el Centro de Educación Física, inclusive con el mal tiempo que había ese día, con la llovizna, se acercó mucha gente, creo que disfrutaron, fue como una fiesta para la Ciudad del Dorado, todo a través del municipio, canalizado por la Dirección de Deportes, así que creo que la gente se fue contenta, hubo partidos del Infanto, pudieron ver a los chicos jugando, a los chicos especiales después, y, bueno, el show de las estrellas que se llevó todas las miradas, pero fue una fiesta creo que muy linda y mucha gente concurrió y el fin benéfico está ampliamente superado con toda la mercadería que la gente acercó al Centro de Educación Física. Solamente eso hace que quede abierta la puerta para un nuevo evento próximamente. Sí, por parte de la Dirección, nosotros los eventos, tenemos pensado hacer varios eventos este año y a modo de colaboración, un alimento perecedero que no es mucho para la comunidad y sin embargo da muchos beneficios, en este caso le tocó al Hogar Santa Marta, pero pueden ser otras entidades y, bueno, todo con el apoyo también de la gestión del Intendente que trae a estas figuras y se puede organizar el evento para recaudar estos alimentos.